en el área para Uruguay, el centro penal, penal, está marcando el árbitro por ahí aparece una infracción, veía yo inclusive arriba en el marcado, super experimentado a sus 34 años pero aquí vendrá Cavani, Edinson Cavani, ya tuvo una este es de penal, Cavani, gol Cavani, gol de Uruguay la garra, charrúa muy bien Pietra Cavani el balón va para Bolaños, que bien lo tocó, parece que llega parece que llega, servicio estupendo, el remate, el remate gol Joel Campbell jugadón tico, quien marca Oscar Duarte se hacen los movimientos, viajan a igualita, igualita gol gol cantada, cantada, vale doble para jugar la banda, Martín Cáceres, que gran pelota, que gran valor gol gol golazo, golazo, go gol gol